Está previsto para las 19 horas y vamos a tener la participación de la Orquesta Municipal Corchea con un cancionero riojano, vamos a tener la participación del ballet Ritmos de mi Tierra que van a poner en escena las divinidades viaguitas que me parecía muy importante después de la presentación que se ha hecho en el 19 de febrero. Vamos a tener la presencia de nuestros artesanos, de la cooperativa de los artesanos y también de la feria popular, de la gente que tiene sus pequeños emprendimientos. Los hemos invitado a hacer comidas típicas también de nuestra rioja. Va a haber una, si se quiere, una charla, vamos a hablar sobre los halles. La verdad que teníamos la intención, se los ha invitado por cuestiones laborales, ellos no pueden estar, pero nos parece una tradición religiosa tan arraigada en el pueblo de La Rioja y de manera especial en el distrito de Mayigasta que vamos a hablar también lo que significa el Tinkunaco, algunos de los ornamentos que ustedes están viendo acá, elementos que se utilizan para, que utilizan nuestros halles. También vamos a tener la presencia de los profesores de música de la Escuela Municipal de Arte Pintoros Mampaes, que dicho sea de paso, ayer comenzaron las clases. Entonces, con el himno al Torron Test, de autoría del profesor Carlos Álvarez, van a tener esa presencia, vamos a tener el taller de caja a cargo de los profes Marcela y Cristian Millicay, para que, aparte de brindarnos su música, también nos van a hablar sobre la construcción de la caja, en fin, las utilidades que puedan tener. Yo creo que va a estar la carpa también de la Secretaría de Turismo, así que le agradezco a Matías el acompañamiento con Eno Turismo. Así que yo creo que hay muchas cosas lindas y que son identitarias de nuestro chilecito que las tenemos que reflejar en este Día de la Cultura Chiojana, que nace con la intención justamente de visibilizar, de poner en valor todo lo que a la gente, a los hacedores, forjadores culturales que trabajan para preservar nuestras tradiciones y las costumbres locales. Gracias.